con más de la música cada día tenemos un invitado especial y en esta ocasión tenemos un virtual un gran bienvenido a Cristian Flores a la música, bienvenido Hola, hola, gracias gracias por la invitación ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? Bueno, bien bien, bien, aquí muy agradecido por ustedes por esta linda invitación con un poquito de calor aquí en Cartagena No nos cuentes que nosotros estamos acá en las mismas un solazo que ni hablar pero bueno, gracias a Dios y está el sol y está el clima sabroso para los que vienen a disfrutar de la playa, Mr. Cristian pues te vamos a presentar como director de videos musicales productor, actor, empresario de todas, es un poco artista, cuéntanos bueno, dentro de tantas actividades que realizas ¿Quién es Cristian Flores? ¿Cómo llegas al proyecto musical y todo? Bueno, Cristian Flores es una persona creativa soy director y productor audiovisual empecé mi carrera en este arte de lo audiovisual y de la música bueno, yo creo que desde siempre he estado en este cuento y hablo de nuestra familia yo soy primo de Kevin Flores entonces todos nacemos como que como que con un arte, todos los Flores somos artistas entonces entonces es algo que viene pues desde siempre bueno, excelente excelente y como han utilizado pues todo ese talento pues innato que han heredado los Flores como para unirse familiarmente para hacer las creaciones audiovisuales que me imagino que tú te dedicas a eso la parte musical también y la parte de promoción de la música de todos los artistas Flores sí pues la parte familiar pues bacano me siento muy feliz de haber hecho parte de creo que de los mejores éxitos de Kevin Flores eh y bueno, en la parte musical también también he estado muy influenciado por por Kevin, por por el Parra, por el papá de y pues pues fíjate la parte, la parte audiovisual viene de la música porque yo empecé, yo empecé con una agrupación de rap pues nos llamamos los guerreros entonces pues en ese tiempo era era como que difícil hacer un video o sea, no no existían no existían los medios era muy costoso entonces pues yo mismo cogía las cámaras las cámaras esas pequeñitas que se usaban antes las ponía las montaba en unas sillas y yo mismo me grababa como o sea, como era como la necesidad de tener un video y pues ahí yo mismo empecé a a a hacerlo yo solo y pues de ahí de ahí empezó como que como que ese amor por por las artes audiovisuales en la música Bueno, Cristian se nota que eres una persona bastante creativa multifacética porque una persona que hace tanto ¿de dónde saca tiempo para invertirle a cada cosa? Pues fíjate al principio cuando 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 ya me dediqué de lleno a la dirección de videos musicales tuve que pausar un poquito bueno, pausé definitivamente la música mientras mientras me posicionaba porque eh me empezaron a llamar artistas ya ya reconocidos eh pues yo inicié este arte empíricamente y ya cuando me empezaron a llamar ya artistas por ejemplo como el mismo flores pues yo dije no, yo creo que que tengo que que estudiar 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 esta carrera para que de pronto no vayan a hablarme con algunos términos que no conocen ok y me dediqué sí y me dediqué a estudiar la producción audiovisual luego desde que ya de pronto me me posicioné como como uno de los directores pues pues reconocidos acá eh yo dije bueno yo creo que ya es el momento de de retomar mi cartera musical eh siempre siempre había tenido como que como que eso ahí de que pues será que empiezo nuevamente como ese temor eh a la aceptación de la gente pero me decidí yo dije no si si soy buena en esto vamos a hacerlo ¿sabes? así es bueno eh hablemos ahora acerca eh de uno de tus lanzamientos eh que se llama El Pacto cuéntanos un poquito acerca de ese proyecto musical eh por ahí vimos que tú también hiciste parte de la producción audiovisual ¿cómo fue toda esta experiencia para ti? bueno El Pacto es una canción muy especial de hecho eh es no es la 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 mi canción mi último lanzamiento yo después del Pacto he lanzado dos canciones eh recientes y y pues como dicen por ahí el público es el que el que el que escoge eh me di cuenta que que en las plataformas digitales Orify en iTunes ha tenido bastante de hecho ya tiene tiene más de ciento cincuenta mil producciones en Spotify sin hacerle promoción sin hacerle nada de hecho le estaba haciendo promociones a las canciones que había lanzado recientemente y esa fue como que la que tuvo mejor aceptación entonces pues yo dije no vamos a vamos a hacerle un video y y viajamos a Medellín eh ya que tengo unos contactos muy buenos allá en Medellín eh y nos damos el video en la ciudad de Medellín excelente Cristian últimamente hemos notado pues según los invitados que hemos tenido en nuestro programa que los artistas cartageneros los samarios realmente su música está sonando está pegando en todos los rincones de Colombia y también internacionalmente cómo te has sentido con esa acogida que está teniendo la música de la costa colombiana en todos los niveles y plataformas musicales yo me siento muy orgulloso del talento de acá de la costa de acá los cartageneros los sanandresanos los barranquilleros la gente de Santa Marta de Valledupar eh pues me siento muy 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 contento de que de que estemos de que estemos posicionando ¿no? entonces y pues pues yo también me incluyo ahí porque de pronto también he hecho parte del proceso de muchos artistas acá de la costa en la parte audiovisual entonces a mí eso pues pues me me llena de orgullo dale Cristian eh obviamente has tratado has trabajado con muchos artistas bastantes artistas en su producción en su video y todo eso y ahora estás trabajando en el tuyo propio sabemos lo difícil que es trabajar en lo propio porque uno tiene que exteriorizar y tiene que eh afianzar ese mercado que uno tiene enfrente uno tiene que salir con algo extraño algo diferente y yo quisiera saber ¿qué tiene Cristian según tú lo que tú consideras? ¿qué tienes tú que sea diferente a los otros artistas? ¿qué tú propones distinto a los otros artistas que están allá afuera? ok una pregunta difícil porque yo creo que es muy difícil autoevaluarse sí pero no pues yo creo que Cristian y Cristian Flores es frescura es creatividad más que todo yo trato de de en mis videos poner como que un poquito de de las cosas que me han pasado en mi vida y trato de que obviamente si el video es para mí si el video es para mí tengo que hacerlo tengo que hacerlo super bien entonces eh de hecho fíjate yo soy de los artistas que tiene menos videos en en el mercado tengo bastante música pero tengo pocos videos a pesar de que soy el el creador de videos tengo pocos videos entonces entonces como como dices dicho pasa de error o cuchillo de palo total bueno eso eso también se asemeja un poco a la situación pues porque uno casi siempre se toma los proyectos personales se exige un poco más eso de lo que dijiste de que es muy difícil autoevaluarse también para la música en cómo proyectarse cuando vas a compartir contenido y cuando eres artista debe ser aún mucho más complicado yo sé que de pronto surgió alguna anécdota algo que pasó en el rodaje tú como director pero también como artista que nos podrías contar acerca del pacto pero fíjate este video eh yo quería realizarlo acá en esta mesa ajena pero las cosas no se me dieron no sé el día fíjate el día del rodaje aquí en Cartagena cayó tremendo aguacero y la modelo y la modelo solamente tenía ese ese día para para grabar y el otro día disponible lo tenía como dentro de un mes entonces eh yo tenía un rodaje Medellín a los tres días tenía un rodaje en Medellín y me fui a hacer mi rodaje cuando estaba allá me encontré con un amigo con José Jiménez eh que uno de mis mejores amigos me dijo Cristian pero si hasta acá en Medellín vamos a hacer videos y mira en el transcurso de una hora conseguimos todo eso sí eso sí me gusta mucho en Medellín yo digo que Medellín es como mi segunda casa en Medellín todo fluye y el apoyo es magnífico y de repente bueno vamos a grabar aquí conseguimos una locación que era una casa de Pablo Escobar ok es una una era una mansión y eso está ahí abandonado no hay nadie y ahí fue que que hicimos el rodaje al principio teníamos como que miedo porque eso estaba oscuro y ahora yo tendría miedo sí sí no y por la historia que tiene esa casa se respira un un ambiente pesado pesado sí 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 un ambiente súper pesado pero yo creo que eso también eh le dio como que el toque eh que le faltaba como que como que a la canción y al video porque en sí el video tiene tiene una una musicalización un poco oscura entonces eso como que como que fue el toque final excelente muchas veces uno planea o se planifica de alguna forma pero en el camino las cosas van sucediendo de forma distinta hemos hablado de esta canción el pacto de tu música pero no hemos hablado de tu género cuál es el género que manejas cada vez que sacas unos lanzamientos un nuevo sencillo cuál es el de tu preferencia yo me considero un artista urbano eh pues yo yo empecé con con el rap como rapero eh y ahora estoy haciendo lo que es reggaetón afro y danzada eh sí todo todo lo que claro que no no me cierro de pronto a que no yo soy urbano y ya eh también he hecho canciones de 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 pop de canciones así un poco más más romántica pero pero eso ah bueno genial eh has pensado en algún momento hacer una canción con tu primo de pronto un eh no sé una champeta urbano mezclado o todo en uno sabes que sí siempre siempre que nos reunimos decimos eh ahora sí vamos a grabar que vamos a hacer una canción qué vaina y nunca hemos podido porque Kevin Kevin Flores pasa con la agenda a tope me imagino y da la sí da la casualidad que cuando bueno ya Kevin está libre hoy entonces soy yo el que me toca viajar entonces siempre estamos como que así de hecho eh duramos eh Kevin y yo duramos como como cuatro años sin 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 trabajar un video por eso mismo porque no los tiempos nunca pero sí 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 a mí me encanta mucho la champeta de manera que nosotros acá en Cartagena desde que nacemos es escuchando champeta pero 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 sí sí estoy abierto a a grabar champeta bacano sería bacano sería una experiencia bacana ok hablemos de esos proyectos inmediatamente eh pues cercanos que tengas de pronto colaboraciones cosas por venir en la carrera de cristian flores eh bueno por ahora estoy estoy en un proyecto eh estoy difusionando la música eh urbana con el folclor ok estoy haciendo bueno de hecho mi mi más reciente lanzamiento fue una canción con un artista de folclor de acá de Cartagena muy reconocida que se llama de ella 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 también es actriz eh para mí es una de las de las artistas de las mejores artistas que tiene Cartagena ella canta en música folclorica y ella participó en la telenovela de la niña Emilia ok entonces tengo esa canción la 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 lancé junto con ella y estamos quiero quiero sacar como que un EP con varias con varias canciones así con esos ritmos esos tambores de 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 la flautica de mío ese ese viaje de acá de acá a Barranquillero ese club de los carnavales y quiero funcionarlo con con lo mío ya con con el rap con lo urbano entonces ahora ahora se viene ese ese proyecto super super de verdad que es bonito ver y escuchar artistas que no se olviden de la parte cultural y folclórica de sus regiones que eh se apropian de ellos y lo llevan a su música lo respetan en la forma como lo lo están haciendo porque también en San Andrés tenemos varios artistas que también han inculsionado en esa forma de hacer música y no olvidando de sus raíces Cristian te queremos dar las gracias por compartir esta tarde con nosotros con nuestros televidentes que te conozcamos un poco más de lo que estás haciendo desde tu música y antes de despedirnos que le envíes un mensaje a todos esos niños y jóvenes soñadores que quieren ser músicos que quieren ser productores audiovisuales un todo en uno así como lo es Cristian no, claro, claro, claro que sí gracias a ustedes por esta invitación por esta linda entrevista me sentí muy bacano me sentí en confianza a bueno a los niños y a las personas que nos están viendo un consejo disciplina en todo en todo lo que lo que se proponga pongan a Dios siempre por encima de todos y y hagan las cosas bien con un hombre ese es mi mi consejo dale, dale, dale dile a la niña que hace folclor que nos encantaría aquí en The Music que también ella se conectara y nos contara un poquito de su música también sería espectacular solo espectacular de una de una que comunico con ella y sería bacano que si ya la entrevistaran claro que sí bueno y ustedes quedan en términos de producción hablando acerca de ese tema mientras tanto nosotros nos vamos a despedir de ti Cristian te agradecemos muchísimo por haber aceptado y estado aquí en esta esposa con nosotros y vamos a dejar a nuestros televidentes con Cristian Flores right here y Nada Music bye bye hey brother